Y tenemos en el programa de hoy a un sacerdote muy conocido por muchos de los oyentes y bueno, pues los que no lo conocen lo van a conocer hoy. Se trata de Javier Zubiaurre, es sacerdote en varias parroquias de nuestra diócesis, también en algún colegio, también con religiosas, es capellán de religiosas y entre todo esto, pues es poeta, también es poeta. Y lo tenemos aquí para que nos cuente un poquito porque ha sacado hace escasas semanas su último libro que recopila poesías que le salen de lo más dentro. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. A ti. Y bueno, vamos directos al grano. Tu rostro busco, señor. Así has titulado este libro. ¿Por qué? Bueno, yo cuando escribo poesías al final considero que son oraciones, ¿no? Y este último libro, pues lo he clasificado en diferentes temas. Yo escribo poesía a través del WhatsApp, curiosamente, y lo envío, pues como a 200 personas cada día. Cada día, pues escribo un día dos, otro día tres, otro día ninguna, otro día cuatro. Y tenía muchas escritas. Y entonces las voy pasando a ordenador y al ser tantas veía el problema de cómo, bueno, cómo organizar para que si fuera un libro la gente pudiera ir ya a un tema concreto y no perderse, ¿no? Bueno, entonces me vino la idea de estructurar por temas, ¿eh? Y así, pues tengo en este último libro poesías de sed, de herida, de noche, de luz, de cruz, de muerte, realidades de pecado, al amor humano, al amor y a la misericordia de Dios, al amor gratuito, a la alabanza, a la encarnación, al perdón, a la eucaristía, a la oración. Entonces ahí ya tienes, pues, un tema concreto. Y yo, al escribir poesía, mi deseo sincero es que toque el corazón de la persona. Porque son oraciones, son oraciones rimadas, con una rima sencilla. No soy un gran poeta literariamente, pero bueno, consigo una rima sencilla y que esa poesía, pues tenga un sentimiento, tenga un mensaje. Porque al final escribes desde el corazón, desde el momento que estás viviendo. Muchas veces es oscuridad, a veces sufres, otras veces estás más contento, diferentes temas, el sacerdote, María. Y de alguna manera esa poesía es abrir tu corazón, derramar tu corazón en forma de verso y desde ahí dirigirte a Dios. Y sí me ha ocurrido muchas veces, pues, que gente que ha oído estas poesías o que las ha leído dicen, oh, pues esto que tú escribes lo siento yo en mi corazón. Y de alguna manera estás poniendo palabras a lo que yo siento, ¿no? Me reflejo en lo que dices, aunque yo no lo supiera expresar. Incluso me ha dicho, algunos me dicen que es como una catequesis en verso, ¿no? Y a uno me dice, por favor, envíame cada día, ¿no? Qué bonito. Y entonces dije, pues quiero recopilar esto en un libro. Y he escrito ya, ese es el séptimo libro de poesía mía. Siete libros. Cinco en Monte Carmelo. Y dos, este segundo es en una edición de un amigo, Evodia, un amigo de San Sebastián, que él ha creado, imprime en Polonia, pues de una manera más económica. Porque yo me tengo que costear el gasto de cada libro, ¿no? Porque el poeta, pues como yo no soy famoso ni grande, no vendo mucho, entonces tengo que costearme. Luego, pues vendo un precio módico para cubrir un poco los gastos y poder yo luego, pues, seguir editando. Sí, bueno, los oyentes que nos estén escuchando, es la librería diocesana, se pueden hacer con él. Sí, sí. Tanto con esta última edición, Tu rostro busco, señor, como con cualquiera de los otros tomos de Monte Carmelo, ¿no? De Javier Zubiaorre, donde también toca poesía. Javier, ¿desde cuándo empezaste con la poesía y por qué creías que era una herramienta? Porque a ti te servía, pero ¿cuándo decidiste seguir? Porque sabías que servía a otros. Pues yo, curiosamente, no escribo poesía hasta los 29 años. Mi primera poesía con 29 años. ¿Y dónde ocurre? En Loyola, en septiembre del 94. En un encuentro de experiencia de Dios con el Padre Ignacio Larañaga, donde conozco el amor de Dios y donde me convierto. Donde experimento el gran amor gratuito y eterno del Padre por mí, que en una situación difícil de mi vida, pues, experimento esa gracia de sentir. Y ahí, la primera poesía. Y ahí escribo mi primera poesía y la leo en alto, en la audiencia, porque, pues, me emociono. Está en un estado emotivo alto y la leí delante de todos. Y luego, pues, a partir de ahí ha sido, pues, un continuo escribir. Al principio más aridez y luego me escribí igual 100 al año, más o menos, pero luego empiezo a mandar por WhatsApp y cuando empiezo a mandar por WhatsApp ya no son 100 al año, son 100 al mes. Era como si Dios me enviara más para que llegaran a la gente. Y la gente que las lee, ¿qué te transmiten? ¿Son duras, son amables, son alegres? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que más repiten? Bueno, pues, yo escribo poesías amables y duras. Yo escribo todo. Porque al final yo creo que el poeta tiene que abrir el corazón en sinceridad, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto me hiere mucho. He escrito un libro también duro sobre él, con poesías fuertes, porque creo que es un tema, pues, muy fuerte, ¿no? Y hay gente que dice, jo, qué poesías más bonitas al principio y qué duras al final, Javier. A veces las duras cuestan, ¿no? Hay gente que le cuesta. Otra gente te dice, jo, pues, a mí las duras son las que más me llegan. Son las con las que más me identifico, ¿no? O sea, que es un misterio. En algún libro también me ocurrió que escribí una poesía fuerte y dije, va, esta no la voy a meter. Al final la metí y una persona me dice, pues, esta poesía es la que más me ha tocado. Entonces, que al final no sabes. No sabes dónde el Señor puede tocar a cada alma. Entonces, bueno, pues... Y también depende del día que tenga el lector. Puede tener un día un poco más oscuro y tu poesía le ilumine. O un día muy alegre y tu poesía le diga, madre mía, qué dura, ¿no? Sí. También depende del día, del estado de ánimo de esa persona. Javier, estaríamos muchísimo más tiempo contigo hablando porque es un placer escucharte, además, con esa voz tan bonita que ya te han dicho. Pero tenemos el tiempo justo. Te voy a pedir que este libro, de este último tomo, Tu rostro busco, señor, que está en la librería diocesana, en Vicente Guicocha, número 5, pues nos recites una. Para que los oyentes, bueno, pues sepan más o menos qué es lo que se van a encontrar. Yo les puedo adelantar que son más de 200 páginas de poesía y, como bien decía Javier, pues hay poesías de todo, ¿no? De muerte, de cruz, de herida, de sed, de alabanza, de perdón, de eucaristía, de adoración. De amor de Dios también, de amor de Dios. Pues, Javier, adelante con el... También es lo principal, vale. Adelante. Bueno, voy a leer una poesía de herida. Dime que eres capaz de más que esa pobre rima. Hazme sentir, por favor, que tu sangre unlate y tu alma respira. Que aquel pájaro canta por tu garganta y ese niño ríe con tu risa. Dime, por favor, que existe quien cure mis llagas y sane mis heridas. Dime si no es Dios quien con el sol me calienta y me acaricia con la brisa. Dime si no es Él quien cuenta mis penas y dibuja mis sonrisas. Dime cuándo de mi lado se va, si sólo me deja y si lo hace con prisa. Dime si no es Él quien de azul viste el cielo y de verde los valles pinta. Dime si Él no puso en mi alma, que le anhela, desea. Dime si la lluvia no son sus lágrimas y el viento el aire de sus pulmones cuando respira. Dime si su Hijo soy Él mi Padre y si siempre con amor me mira. Dime por qué la tierra se me hace extraña y no hallo mi casa en este barro, en esta pobre arcilla. Dime por qué siento que mi gato piensa y en cada criatura hay algo de su maravilla. Dime por qué me vuelven dolores que mi alma cree para siempre olvida. Dime que es ser hombre sino un cansado penar detrás de una estrella fugitiva. Dime que un día seré alcanzado para ya nunca escapar de ese amor que creó mi sustancia primitiva. Dime por qué cuando me río mucho me vuelve a sangrar la herida. Gracias. Javier Preciosa. Gracias. Pues ya lo saben. Esta poesía y muchísimas más en la librería diocesana de la diócesis de Vitoria, en Vicente de Goicocha, número 5, a su disposición este último tomo, Tu rostro busco señor. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues te ha encantado. Pues gracias, un placer. Y esperamos teniéndote pronto por aquí. Gracias. Un abrazo, José Antonio.